El señor F está en la casa bro Representando a los creyentes San Diego, Tijuana, Renacidos Ah, compa yo si me la fleto No traigo el coco seco, no Ah, compa yo si me la fleto Con Dios estoy completo, bro Ah, compa yo si me la fleto No traigo el coco seco, no Ah, compa yo si me la fleto Con Dios estoy completo, bro Me la fleto y ando solo caminado en esta vida Mi familia va conmigo y solo Dios es quien me cuida Bendigo al que me tira, nunca ignorar que me admira Compito contra el espejo, esa batalla no es mentira Loco soy un ser humano que se enfrenta tantas cosas La vida más bonita nunca va a ser color rosa La calle está caliente, mi mente más peligrosa Trato de ganar yo solo y nunca salgo de la fosa Si te caes, te levantas, te dicen lo mismo Pero te ven en el suelo y te patean Esos hijos de luz parecen del abismo Yo voy pa' delante ganando peleas No pueden pararme porque tengo otro plan Camino diferente, no por donde todos van Quisieron ocultarme pero oh surprise Le salí más adelante y hasta le quite el lugar Conozco las ramas y todas muy bien Rayando las bardas y bailando break Rapero de cora y me fui de DJ Por eso me rifo donde quiera rey Gracias a todos por darme su apoyo Pero ya me llegó la hora De sacar lo mío que estaba escondido No puedo quedarme tras una consola Quieren que lleve una vida normal Y mi madre orgullosa de ser lo que soy Saludos palmiza que fue mi carnal Que me dio la patada pa' estar donde estoy Andamos bien, sin Mary Jane Dale mi Tony, pica en la play Mensaje del bueno desde Monterrey Seguimos al mil, ustedes al cien Ah, compa yo si me la fleto No traigo el coco seco, no Ah, compa yo si me la fleto Con Dios estoy completo, bro Ah, compa yo si me la fleto No traigo el coco seco, no Ah, compa yo si me la fleto Con Dios estoy completo, bro Ey, el señor F está en la casa, bro Directamente desde Hidalgo, Nuevo León WDK Jr. on the beat, boy Santa filosofía Sofía 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 Gracias.